Que Alemania te permite trabajar mientras homologas, lo que hace el proceso todavía mucho más atractivo. Estudiar alemán es el primer paso. El segundo, solicitar la homologación. Lo bonito es que esos dos pasos, que son los más largos, los pueden hacer desde acá. No tienen que ir a Alemania a pasar trabajo. Mire, tenemos una metodología fascinante que yo se la voy a explicar hoy, cómo todos nuestros chicos están aprendiendo desde casa. Hay tantas herramientas. Hoy en día no tienes que estar en otro país para aprender el idioma. El proceso de homologación se tarda y eso no tienes que estar allí en Alemania para solicitarlo. Entonces, qué cómodo desde tu casa acá que vayas preparando todo y que te vayas cuando todos te lo tengamos preparadito allá a hacer tu práctica. El paso tres si es en Alemania, si es en un hospital. Allí es donde tienes que viajar. Y luego presentas el examen FSP de alemán médico y ya con esto empiezas a trabajar en Alemania. Entonces, empiezas a trabajar y luego preparas el examen KP. Pero ya estás ganando dinero. Quiere decir que Alemania te permite trabajar mientras homologas. ¿Ok? Lo que hace el proceso todavía mucho más atractivo. ¿Cuánto tarda el tiempo? Calculen dos años. Podría ser menos y podría ser incluso más. Pero dos años me parece a mí algo bien ajustado. Documentación para homologar entonces. Certificado nivel B2 de alemán. ¿Ok? Es importante que tengan un nivel suficiente de alemán antes de iniciar el proceso de homologación. El título universitario y el acta de grado. Resumen del peso. Cargo horario. Plan de estudio. Las notas certificadas. La matrícula médica del país. O inscripción en el colegio de médicos. Constancia de ontología médica. O constancia ética médica. Antecedentes penales. Y la partida de nacimiento. ¿Ok? Les voy a explicar de los exámenes de homologación. Porque mucha gente le tiene miedo a estos exámenes. Pero realmente son sumamente sencillos. Son dos exámenes que se preparan cada uno en tres meses. Eso no se compara con la odisea que yo vivía en el MIR de España. Ni siquiera los procesos de homologación de Estados Unidos o Canadá. Eso es horrible. Eso son cinco o siete años. No vamos a comparar con dos exámenes de tres meses. Y ojo. Con el primer examen ya puedo empezar a trabajar. Entonces. Se presentan en el colegio de médicos. ¿Ok? Los exámenes FCP y KP. Y ellos son los responsables del proceso de homologación. En el examen de alemán médico me van a evaluar que yo puedo hablar con un paciente. Y que yo puedo hablar con un colega médico. Entonces tiene tres etapas. Una entrevista a un paciente. Un informe médico. Una presentación del caso clínico. Y el examen de conocimientos médicos tiene una etapa adicional. O sea. Una entrevista a un paciente. Lo examino. Luego escribo un informe. Luego la presentación del caso clínico. Y hay una ronda de preguntas sobre medicina interna y sobre cirugía. Quiere decir que yo me voy a enfocar en este examen a recordar mis conocimientos médicos. Sobre todo en el área de medicina interna y cirugía. Son tres meses. Y yo creo que es muy buen repaso. Ya aquí ya notas. Cómo estás otra vez activo en la parte médica. Y los alumnos se lo disfrutan mucho porque es repasar lo de la medicina que vas a necesitar todo el día en el hospital. Quiere decir que cuando llegues al hospital también vas a estar fit. Vas a estar al día con las enfermedades típicas que todo médico debe conocer. Son cosas que todos las sabemos pero las tenemos que repasar y practicar un poquito en alemán. Y eso va a hacer que nuestro trabajo en el hospital obviamente tenga mucha más calidad. Porque ya estamos al día con toda esta terminología. Bien. Entonces los que ya tienen una especialidad. Lo bueno es que pueden homologar su especialidad. Ok. Lo primero que tienen que hacer es el proceso que he escrito. Examen FCP. Examen KP. Y luego entran a trabajar en el hospital como residentes. Pero con unos años de experiencia. Quiere decir que van a tener un sueldo más parecido a los ocho mil euros que a los de un médico recién graduado. Que es muy parecido al sueldo de un especialista. De hecho ellos en cada especialidad ellos tienen que comparar cuál es tu experiencia y cuál es la experiencia en nuestro sistema. Los anestesiólogos por ejemplo en Alemania tienen que hacer una rotación de un año en terapia intensiva. Y aquí me imagino que no. Yo sé que en muchos hospitales no. También tengan en cuenta que ya las especialidades son de cinco años o de seis años. Y aquí son mucho más cortas. Entonces te van a pedir muchas veces una rotación adicional. Completar alguna parte. Pero yo lo veo muy positivo porque eso te va a afianzar en tus conocimientos. De cara a cuando tú seas jefe de equipo. Porque luego tú haces tu examen de especialista que lo puedes hacer en un año o en dos años. Y ya eres libre. Eres libre de seguir en el hospital. De dirigir equipos y también eres libre de tener tu propio consultorio si lo quieres. El requisito para tener un consultorio en Alemania es tener la especialidad ya lista.